bemox presenta lo más bienvenidos a lo más con lo más buscado visto y comentado del momento todos aquellos que saben escoger prendas y accesorios de alta calidad delineados bajo la última tecnología para su uso en condiciones extremas han celebrado el lanzamiento de la línea dream rover y musto en lo alto y más allá es el nombre que se le ha concedido a esta línea de máximo rendimiento que han creado land rover y musto dos nombres muy conocidos en el diseño de carros equipos y ropa de extrema resistencia una de las propuestas más novedosas es la chaqueta diseñada con una antena imperceptible capaz de ser detectada por los equipos de rescate en casos de emergencia también tiene un dispositivo que ayuda a mantener la batería de los teléfonos celulares cargada por más tiempo todo elaborado en un material ultra liviano que no sacrifica la comodidad flexibilidad y el calor en las bajas temperaturas un equipo que cuenta con envase para líquidos guantes cinturón de alta seguridad altavoz lapicero pala y un moral de espalda a toda resistencia un concepto de seguridad asociado con los carros todoterreno de land rover a un nivel de comodidad que sólo el lujo puede atribuirse le a toda marcha bajo condiciones extremas como lo hace el nuevo modelo lanzado con toda la línea new defender el new defender tiene el privilegio de contar con la colaboración de la firma lego para crear una versión ensamblada para coleccionistas todo bajo el concepto en lo alto y más allá con lo más del estilo todoterreno de lujo y sus nuevas tendencias les comentó osvaldo lamo vemos presentó lo más